El hermano Abimael Cepeda te invita a sintonizar su programa Una Hora de Alabanzas todos los viernes a las 7 de la noche y todos los sábados a la 1 de la tarde. Pregonando el Evangelio. Pregonando el Evangelio en tu radio favorita, NC Pentecostés. Para oración puedes llamar al 919-916-0341. Dios te bendiga. Dios te bendiga.